de la Comisión Municipal, agradezco su asistencia a esta sesión ordinaria de comisiones. Para dar inicio a los trabajos que se llevaron a cabo el día de hoy, me permito nombrar lista de asistencia a los regidores integrantes de la misma. El regidor Eduardo Fabián Martínez Lomelín, presente. El regidor a María Teresa Paula Marcel, presente. Y la regidora Sumaría de los Ángeles Arrón Torres y la regidora General Velázquez Celano presentan su justificante de inasistencia ante esta comisión. Existiendo el quórum legal, serán válidos los acuerdos que he tomado, por lo que pongo a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum. Número 2, aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2017. Esta comisión es patrimonio municipal. Número 4, lectura, debate y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes. Turno 272, diagonal 16, oficio DA, diagonal 187, diagonal 2016, que suscribe el director de administración, mediante el cual solicita la baja del registro de bienes nobles y la posterior a la generación de 19.149 artículos de partida municipal. Turno 273, diagonal 16, oficio TJM, diagonal TJCS, diagonal RAA, diagonal 545, diagonal 2016, que suscribe la directora del jurídico objetivo, mediante el cual remite solicitud de la empresa denominada Chihuahua 1071, SADCB, para la enajenación de un crédito de actividad municipal publicado en la calle Sigurina, calle Número 5, de la enajenación. Turno 289, diagonal 16, oficio DA, diagonal 388, diagonal 2016, que suscribe el director de administración, mediante el cual solicita la baja del registro de 10.9 de 12.896 artículos de partida municipal. Turno 043, diagonal 17, iniciativa del presidente municipal, ingeniero Enrique Alparo Ramírez, para modificar diversos instrumentos relativos a nutrición de arte moderno y contemporáneo de Guadalajara. Número 5, asunto varios. Número 6, clausura. Está a su consideración el proyecto del orden del día, por lo que se les pide manifestar o levantando su mano, si es de aprobarse. Aprobado. Una vez aprobados los puntos primeros y segundos propuestos, pasamos al desahogo del punto tercero del orden del día, el cual consiste en la lectura y en su caso aprobación del acta de la elección ordinaria de fecha 28 de abril de 2017 y en la comisión el índice de patrimonio municipal, proponiendo a esta presidencia sea omitida la lectura de la misma toda vez que les fue remitida con anterioridad en la mitad de él, así como tenerla como aprobada, por lo que les pregunto si es de aprobarse la propuesta, sirvanse de manifestar su voto en favor de votar. Aprobado. Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, que consiste en la lectura, debate y en su caso aprobación de los dictámenes presentados, proponiendo esta presidencia su omitra la lectura de los mismos, toda vez que les fueron remitidos con la anterioridad ya descrita, así como considerar reído el premio de los mismos, por lo que les solicito y si están de acuerdo, lo manifiestan levantando su mano. Aprobado. Respecto al dictamen de turno 272, diagonal 16, se hizo llegar a esta presidencia una propuesta de modificación al punto tercero de antecedentes del presente dictamen, quedando de la forma siguiente. De la visita realizada a las bodegas municipales de fecha 14 de noviembre de 2016, en la que se encuentran resguardados los bienes que constituyen el objeto material de este dictamen, en donde participaron los regidores integrantes de la Comisión Indivisa de Patrimonio Municipal que lo consideraron pertinente, así como sus asesores, se desprende que el estado de los mismos justifica su arca. De igual forma, y a petición de la regidora María de los Ángeles, se tomó el acuerdo para verificar dichos muebles o algunos de ellos que fueron considerados en el acuerdo municipal número A10-01-15, relativo al oficio CGA-IG-122-2015, que suscrime en el maestro Agustín Araujo Padilla, coordinador general de Administración e Innovación Gubernamental y el licenciado Flavis Mendoza Martínez, director de Administración, mediante cual remiten el resultado del cortejo realizado al inventario por menorizado de los bienes, derechos y obligaciones que integra el patrimonio municipal. Aprobado en sesión extraordinaria del ayuntamiento, celebrada el día 28 de diciembre de 2015. Por lo que les consulto si es de aprobarse el dictamen propuesto en la modificación descrita, manifestar su voto a favor, levantando la mano. Ese es el 272-16. Así es, ese es el 272-16. Muchas gracias. Aprobado. En relación con el sentido propuesto en el dictamen del turno 273-16, propongo a su consideración por lo que les consulto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. No observando a quien desea hacer uso de la palabra, les pregunto si es de aprobarse el sentido propuesto. Manifiesten su voto a favor, levantando la mano. Aprobado. En abstención. Una abstención de la lectura de la lectura de la lectura de la lectura. Aprobado con la abstención de la lectura de la lectura. Está su consideración en sentido que se propone el dictamen del turno 283-16, por lo que les consulto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. 283-16. El 283-16. Hay que deshacer uso de la palabra. No observando a quien desea hacer uso de la palabra, les pregunto si es de aprobarse el sentido propuesto. En el presente dictamen, manifiesten su voto a favor, levantando la mano. Aprobado. Basando al sentido propuesto del dictamen del turno 43-17, les consulto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. No observando a quien desea hacer uso de la palabra, les pregunto si es de aprobarse el sentido propuesto en el presente dictamen. No nos vemos, por favor, levantando la mano. Aprobado. Respecto al quinto punto del orden del día, que consiste en asuntos varios, les pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz para tratar de un asunto al centro de esta comisión. No habiendo más asuntos que tratar, declaro clausurada esta decimonovena sesión ordinaria de la Comisión de Inicia del Patrimonio Municipal, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del día lunes 15 de mayo de 2017. Muchas gracias. Gracias por ver el vídeo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias.